¿Cardos o qué? ¿Cardos? Ahí arriba hay más. Mira, ahí está lleno. Sí, porque hubo un tiempo que está extinguido. Para hacer el saladito, ¿no? La penca, la penca. Para el vino también lo usan. Se mezcla de un vino pesado. Qué rico. ¿Se saque? ¿Se corta? Sí. ¿Al principio? ¿Aquí? ¿Se lo pesquen? ¿En serio? ¿Cómo saluda?